Teniendo en la mira a Omar Fernández, pero el argumento que él utiliza para poner en una situación delicada y crítica a Moreno es básicamente lo que ocurrió en el primer periodo de Leonel. Sí, usted acaba de escuchar bien. En pleno año 2024, a casi 30 años de aquello, un hecho en particular, según el criterio de Vinicito, ha marcado a Guillermo Moreno condenándolo a transitar el camino de la derrota. Usted podrá imaginar que ese hecho, y lo imaginará correctamente, que ese hecho es lo que pasó cuando se dio el proceso siendo Guillermo Moreno, fiscal del distrito, y la investigación en torno al caso de Narcisao, que llegó a involucrar, a citar a gente vinculada directamente al propio presidente Balaguer, y se dice que incluyendo al propio Balaguer, aunque fuera de cámara, Guillermo Moreno me dijo a mí que eso es un mito, que él nunca llegó a citar a Joaquín Balaguer, que si la investigación lo hubiese determinado, sí, pero que él nunca hizo eso. Pero bueno, entonces, él dice que el sector conservador de República Dominicana nunca le va a perdonar eso a Guillermo Moreno. Y si él plantea eso, es porque él entiende que eso es más que suficiente para sacar de circulación a Guillermo Moreno en la carrera por la senaduría del distrito, a la que él también, o por la que él también está compitiendo. Entonces, yo me digo, ¿cuánta gente a nivel demográfico quedará de ese sector conservador actualmente? ¿Cuánta gente quedará? Porque 30 años después, mucha de esa gente, fruto de un imperativo biológico, ya no está entre nosotros. ¿Quién o quiénes de los nuevos votantes del sector conservador? Porque en República Dominicana hay una revolución conservadora ahora mismo, fruto del hecho de que tenemos un auge de la izquierda, que es como la nueva moda. Entonces, el rebelde lo que hace es oponerse a lo que prolifera. Entonces, como ahora mismo lo que prolifera es ser progresista, esta nueva modalidad de izquierda, pues entonces el joven rebelde opta por ser conservador. Pero muchos de esos jóvenes rebeldes, que hoy tienen 25, 30, 35 años, no tenían lucidez, no tenían discernimiento cuando se dio aquella saga en la que Guillermo Moreno pretendió llegar hasta las últimas consecuencias en el caso de Narcissans. O sea que ese argumento, por donde quiera que se mire, es débil, es un argumento endeble. No creo, y con esto no estoy restándole mérito al tema histórico como tal, pero no creo que a este segundo ese sea un tema de campaña. O sea, lo que hizo Guillermo Moreno en aquel entonces, por un asunto de que es tan difícil traer un tema de tanto tiempo atrás y que el mismo cobre vigencia emocionalmente, al punto de que haga que una masa se indisponga a votar por un candidato. O sea, que a mí en particular me sorprendió ver que Vinicito entiende que él se va a ganar el afecto del voto conservador por el simple hecho de que hay un candidato a senador que en el primer gobierno de Leónel hizo algo que no fue del agrado del sector conservador. Y hay que ver a qué tantos conservadores eso no cayó bien, porque tampoco es que Guillermo Moreno sea como una figura tan pero tan de izquierda que le haga ruido al de derecha. Yo pienso que Guillermo Moreno tiene un perfil que puede fácilmente meterse en el bolsillo a unos cuantos miles de conservadores. Lo interesante de esta competición es que tanto Vinicito como Guillermo Moreno tienen que dar para un debate. Entonces, ustedes se imaginan un debate. Oigan bien, un debate. Guillermo Moreno, Omar Fernández y Vinicito. ¿Se atreverá Omar a entrar en esa liga? Sería interesante, tomando en cuenta que su padre es muy locuaz, es muy vervigerante, ¿no? Pero ya usted sabe que Guillermo Moreno y Vinicito tienen formación política. Formación, en caso de vez, está en proceso en la cabeza de Omar Fernández. Aún así, este asunto de soltar en banda a Omar y entrarle a Guillermo Moreno tiene que ser algo delicado. No vaya a ser que tomando en cuenta que él es quien supuestamente o quien se vende está en tercer lugar, lo que él haga en contra de Guillermo Moreno, lo que haga sea sumarle votos por inercia a Omar. Aunque dicen por ahí que hay encuestas en las que Vinicito está marcando bastante bien. Vamos a ver, no nos desesperemos. Mayo está a dos meses y unos cuantos días y ahí sabremos entonces quién es quién. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Fueron de Collado en esa época. Ustedes recuerdan que Collado ganó por el apoyo del PLD, del partido de gobierno. Ustedes recuerdan que nadie, nadie pensaba que Collado iba a ganar. Y nos despertamos con un nuevo alcalde. ¿Por qué? Por un pacto secreto entre Danilo, la familia Bicini, Collado y una traición a Roberto Salcedo que dio como traste una desviación de votos para Collado. Así que Collado, lo siento, pero no eres tú el más votado. Yo creo que Carolina tiene mucho más mérito que tú. Porque esto sí fue, ese por ciento de Carolina o esos doscientos, dos mil votos sí fueron del PRD. Con todas sus mecánicas, con toda su logística de comprar votos, de populismo, de todo lo que tú quieras. Pero así se maneja la política aquí. Así que se consiguen los votos aquí. Entonces, no creo que Collado tenga razón cuando dice que es el más votado. Bueno, mira, tú sabes que yo hice un análisis respecto a ese tema también, hablando de que evidentemente aquí se está armando una batalla por la nominación presidencial de cara a dos mil veintidós. Adelantada. Carolina y Collado se han adelantado en ese sentido. Pero lo que yo destaco no es que se hayan desesperado porque real y efectivamente todo lo que tiene un proyecto presidencial tiene que empezarlo continuo. Yo lo que veo aquí es la división eminente que va a haber dentro del PRM y lo proyecto a que inteligentemente se supone que debieron esperar a después de mayo. Pero están trazando distancias a partir de ahora. Y yo entiendo que eso se obedece a que Dami Collado se siente acorralado. Se siente acorralado y no por la estrategia de hacia afuera sino por él mismo que ahora se dio cuenta que cometió un error. Y el error fue cuando se dejó convencer de alguna manera de que lo que más le convenía para su proyecto presidencial era apoyar a Carolina. todo el mundo aquí hasta el que menos sabe de análisis político o de política electoral estratégica llegaba a la conclusión de que a David no le convenía que Carolina ganara. Que lo que más le convenía para su proyecto presidencial era una derrota de Carolina en la capital. De alguna manera a David lo convencieron de lo contrario y él evidentemente no representó ningún obstáculo para Carolina. Carolina ganó contundentemente con más de un 60%. Entre otros bemoles pero ganó Carolina. Ahora Carolina hizo inteligentemente si hizo lo que debe hacer políticamente hablando y es que marcó su territorio y está diciendo a cuatro vientos que ella es la líder de la capital. La líder de esta bastión electoral que es una una punta de lanza para cualquier aspirante presidencial no importa el color del partido. Al collado verse en esa dificultad está ponderando lo siguiente desde mi punto de vista. De bueno de cara a dos mil veintiocho luego de mayo si el presidente se realige quién será el siguiente cuál es el próximo paso y él llegó a la conclusión indefectiblemente de que si el presidente Luis Sabinader va a tener que inclinarse por uno que no sea su delfín Carolina lleva ventaja porque Hipólito Mejía representa para el PRM y para el presidente Luis Sabinader políticamente hablando mucho más que David ¿no? Entonces al David darse cuenta de eso que cometió el error con Carolina de que el presidente se podría inclinar más hacia hacia Carolina en un eventual proyecto presidencial para el veintiocho que no fuera su delfín entonces él ha tomado la decisión de marcar territorio independientemente del presidente Luis Sabinader y digo independientemente de porque esta respuesta en este periódico donde David Collado destaca los votos fríos y no los porcentajes se alinea sospechosamente con la oposición porque ¿qué ha mantenido la oposición? Bueno independientemente de que usted vea que el PRM barrió que obtuvo el 77% de los puestos electivos en las municipales si usted busca los números fríos el PRM tuvo un millón ochocientos mil votos y la oposición la alianza rescate de red tuvo un millón quinientos mil la diferencia fue entre cientos y cientos y cincuenta mil votos ¿verdad? y David decir bueno no se lleven de los porcentajes de Carolina sino vámonos a los números fríos yo obtuve 277 mil votos y ella solamente obtuvo doscientos dos mil le está diciendo ¿verdad? no solamente a Carolina sino al PRM atención presidente de la república yo represento una diferencia que puede dar traste con su victoria en mayo y que puede ser significativo no para mayo porque no creo que David vaya a hacer intente hacer un daño al presidente del mayo sino para el dos mil veintiocho al PRM miren yo represento un sector económico importante yo represento un número significativo electoralmente hablando y si usted tiene un millón ochocientos mil y la oposición tiene un millón quinientos si yo me voy para la oposición ¿cómo estaría el asunto electoralmente hablando? estaría parejo yo represento eso puede que Carolina represente un chismá pero yo represento eso entonces aquí ganar es ganar lo demostró el PRM con mucho con poco el que tenga un voto más gana la oposición entonces esta batalla por la nominación presidencial que arranca paralelamente con la reelección del presidente porque estamos hablando de que en tres meses en ochenta días ¿no? el presidente va a unas elecciones a medirse en el pueblo resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-361